Bueno, Míster, con Cristian lesionado, Mosea lesionado, ¿cómo está Pierre? Bueno, esta semana ha entrenado bastante con el grupo, ha hecho algunos contenidos a pleno rendimiento, pero bueno, le faltan, es cierto que lleva dos o tres semanas sin entrenar 100% y esperaremos hasta el final. Entonces, bueno, tenemos la opción de Carlos, si ya contamos con él, está Lucas también, que se puede amultar a las dos posiciones y si está Pierre, pues jugará Pierre y si no, pues jugará Lucas. ¿Cómo está yendo un poco la semana? No sé si estaréis cansados ya de este tipo de semanas en las que se habla de finales o de partidos muy importantes, pero ¿cómo se está afrontando? Bueno, semana un poco diferente porque venimos de dos derrotas seguidas que hasta no habíamos tenido. Entonces, evidentemente, pues bueno, semanas tan, nada más que habían sido tan ilusionantes, con tanta esperanza de poder ganar, de tener opciones de meterte allá arribita, de estar entre los seis primeros y no hemos sido capaces de ganar, pues que si cabe el palo, la decepción si cabe es un poco mayor, pero bueno, tenemos que ser capaces de darle la vuelta a esto, ¿no? Sabemos que durante el año hay momentos en los que te salen las cosas, que te salen los resultados, otros momentos en los que no estás tan acertado, no tienes el fruto que quieres y tenemos que saber convivir con ello. Yo creo que más que pensar en los resultados y más que pensar en si hemos perdido, si no hemos sacado, qué puede haber sido y que nos tenemos que centrar clarísimamente en hoy, a ver qué hago, a ver cómo entreno y sobre todo en el domingo, en el pedazo partido que tenemos y en la dificultad que nos va a plantear el Valladolid, sabemos en qué momento está y luego también la gran posibilidad que tenemos que es de la siguiente oportunidad respecto a Girona en sacar los tres puntos. ¿Quizás el Valladolid sea uno de los peores rivales o te agarras a que entre los equipos de arriba el Oviedo compite muy bien? Bueno, normalmente competimos bien, normalmente, esa es la verdad. Con todos los equipos, el Valladolid probablemente, los números dicen que sea el equipo más en forma de nuestros momentos de la categoría, con muchísima confianza, es un equipo que está con mucho acierto, con muchos jugadores en un gran momento y bueno, de ahí los resultados que están consiguiendo. Bueno, nosotros al Valladolid no le podemos cambiar, pero los que tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestro juego, nuestro partido somos nosotros y tenemos que ser conscientes que tenemos que hacer un gran partido, pero también debemos tener la confianza suficiente para saber que si nosotros estamos bien también, pues ellos también tienen un partido complicado aquí en el Tartiere. ¿Entiendes o estás un poco cansado de las críticas esta temporada en comparación con la temporada pasada, que el equipo tenía una situación menos cómoda que este? No lo sé, no lo sé, no soy un buen termómetro en ese sentido, pues porque trato de... en ese sentido soy bastante, no sé, soy bastante tranquilo, tanto para bien como para mal. Entonces, evidentemente, cuando no me salen las cosas, pues no estoy contento y cuando salen las cosas, pues bueno, no tengo otro, pues el humor no sé, es diferente. Pero no soy una persona que me deje especialmente llevar por ese tipo de olas, porque sé que es fútbol y que cuando se gana, pues es una cosa y cuando no se gana es otra cosa. O sea, es tanta la ilusión que mueve, es tanta la pasión, es tanta la tristeza cuando no ganas, es tanta la alegría que produces cuando ganas, que se producen esos cambios y esos estados de ánimo en la afición, que la afición es la que mantienen los clubs y lo que decimos siempre. Pero nosotros creo que, bueno, que tenemos que ser fríos, tener claro qué es lo que queremos, tener claro, claro, o medianamente claro, porque muchas veces uno tiene dudas de lo que hace, está claro, pero tiene que apostar por una idea, por un estilo y por un equipo y confiar en ello, eso sí, confiar en ello hasta el final. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hago, centrarnos en, centrarme en el trabajo, centrarme en el preparar en el día a día y en preparar la semana. Y lo demás, pues es lo que mueve esto y, bueno, y por eso estamos nosotros aquí, por eso disfrutamos tanto. Víster, ¿el sistema lo tienes claro o todavía le das alguna vuelta para el domingo? Sí, sí, siempre le doy vueltas, siempre le doy vueltas y, bueno, pues tratas de analizar todo y, bueno, y al final te decides por una cosa o por otra, ¿no? Bueno, es cierto que en casa hemos estado jugando de una manera, casi siempre hemos jugado de la misma manera, que más o menos hemos estado bien. El otro día, bueno, fuera de casa en Burgos fuimos capaces de sacar un partido, el otro día fuera de casa cuando cambiamos también a cinco, también estuvimos, a partir de que cambiamos del minuto a veinte, que estuvimos también bastante mejor. Bueno, ya veremos cualquiera de las dos opciones que podamos plantear, pues iremos con ella y, bueno, y luego además durante el partido además también podemos cambiar, así que, bueno, pues ya nos decidiremos finalmente. ¿Cuando hablas de dos opciones, qué es, el 4-4-2 y tres centrales? Las opciones que puedo manejar, sí, pasa que en ese 4-4-2, pues también hay más opciones, ¿no? Pero, bueno, eso es para dejar dudas, para dejar dudas y, perdón, para no dar pistas. Siempre te preguntamos cuando hay una mala racha cómo están los chavales, el vestuario y tal, ¿tú cómo estás? ¿Notas desgaste después de tanto tiempo aquí o es una cosa que también consigues aislarte después de tanto tiempo en el pueblo? El desgaste mío respecto a lo que hago, no, no me noto porque, a ver, porque es que me gusta mucho esto, me gusta mucho y me gusta mucho más que el desgaste que pueda tener. Me gusta mucho dónde estoy, me gusta mucho lo que hago, creo en lo que hago, creo en lo que viene y, entonces, es que disfruto muchísimo. Y soy consciente que las cosas, pues muchas veces, muchas veces, no salen como uno quiere, pero muchísimas veces. Entonces, si estamos solo cuando las cosas salen bien, pues, entonces, no valdría para, evidentemente no valdría para esto o no es la mejor profesión, eso seguro. Pero, bueno, también no es, lo que decimos siempre, es como en la vida, ¿eh? O sea, aquí nadie, nada es fácil. Entonces, en el sentido, no, ala, que también es cierto que, digo, en el sentido mío, no me noto desgaste para nada. Ahora, luego, de afuera para adentro, bueno, pues, también es verdad que, bueno, pues, en el fútbol no es muy normal. Bueno, y vosotros algún día me habéis sacado estadísticas de, pues, no sé si soy el entrenador, pues, no sé con cuántos partidos, y era de los que más y cosas de esas que no son muchos, para mí no son muchos partidos, pero, bueno, ahí están los números y tampoco es muy frecuente, pues, o renovar muchas veces en determinados clubes o jugar, o tener la suerte de participar en no sé cuántos partidos. Es que el fútbol va muy, muy, muy rápido, muy rápido y con mucha exigencia y con muchísimas prisas y con poca calma y está montado así. Y acepto, pues, porque, de hecho, muchas veces nos beneficiamos de ello. Muchas veces nos perjudica, pero otras muchas veces nos beneficiamos de ello. Entonces, creo que somos los primeros, porque además somos los más interesados, en los que tenemos que aceptar estas reglas. Que nos gusten o no, hay que aceptarlas. Mister, hablando un poco del juego, el otro día el Oviedo sufrió en esos primeros 20 minutos cuando fue a buscar arriba al Girona. ¿Hay dudas esta semana cómo afronta el equipo, cómo ir a buscar a un Valladolid que seguramente con balón sea el mejor equipo de la Liga? O al menos lo que he demostrado en este momento. Bueno, a buscar, fuimos todo el partido. A buscarles, a presionarles, porque sí, es verdad que son diferentes, digamos que tienen diferentes patrones, pero sí son dos equipos que tratan de jugar desde atrás, que tratan de jugar combinado, que desde portería tratan de sacar el balón jugado y, repito, con patrones diferentes, pero sin la misma, una idea parecida. El otro día en Girona, cuando fuimos los primeros 20 minutos, no terminamos de ajustar bien, pero no terminamos de ajustar bien, pero luego tampoco estuvimos bien con balón. O sea, tampoco fueron, se unieron las dos cosas. Y luego es cierto que luego, sí, es verdad que con el cambio de sistema fuimos capaces de relacionarnos mejor y estuvimos mejor en los dos sentidos. Estuvimos mejor. Y ahora con el Valladolid, pues bueno, nosotros de normal sí somos un equipo que si puede va hacia adelante y si puede aprieta hacia adelante. Y creo que en ese sentido el equipo que no sacamos nada fue muy valiente en Girona, porque la manera que los jugadores saltaron a por los jugadores de ellos, con todo lo que había a nuestras espaldas, pues que te pueden dejar en evidencia, pues fuimos y fuimos con todas las consecuencias. En Tenerife, por ejemplo, fuimos y nos salió muy mal, y nos metieron cuatro. Y en Girona no salió bien, porque no ganamos, pero tuvimos opciones serias y opciones objetivas de poder empatar el partido, por lo menos. Y con el Valladolid, pues ya veremos a ver cómo se da. Veremos qué partido plantean ellos, ya veremos al final nosotros también con qué jugadores salimos. Pero bueno, nuestra idea es, como decimos siempre, intentar ir y si podemos empezar con el mismo ritmo que el día del Huesca, por ejemplo, pues adelante con ello, ¿no? Y empezar así, o el día del Eibar o el día de la Almería. Si podemos empezar con ese nervio, con esa energía, pues adelante jugamos en casa. Y bueno, no salió el día de la Real B, ese día no salió, pero nuestra idea siempre es intentar jugar con ritmo, intentar atacar, intentar ir a por los partidos. Mister, en ese sistema, ¿por qué te llama más o tiras más por apostar, por inventarle, vamos a decir, una posición a Luismi, que apostar por un central puro? No, primero no es inventar posición, porque Luismi ha jugado en esa posición, no ni en una ni en dos, sino en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera. Y dos, desde ahí, primero es un jugador que se puede adaptar sin ningún problema y luego desde ahí tenemos más variantes. Nos permite en un momento dado tener más variantes de jugar con tres centrales o jugar 4-4-2 o jugar 4-3-3. Y entonces, yo creo que ese también nos permite, a lo largo del partido, sin tener que ejecutar cambios o que utilizar cambios, nos permite variar el sistema en función de lo que vayamos viendo. ¿Te preocupa también, aunque se haya producido fuera de casa, esa mala entrada del equipo a determinados partidos, sobre todo con este tipo de rivales? ¿Os pasó en Valladolid, pasó en Tenerife, pasó en Girona? Sí, en Valladolid no te lo compro, en Girona sí y en Tenerife también. En Valladolid no te lo compro. La primera ocasión fue nuestra, si te acuerdas. Sí, pero quiero decir que al final el equipo encaja en los diez primeros minutos en esos partidos. Sí, me encaja, pero podríamos haber hecho nosotros también, antes en Valladolid. En Girona no. Te compro en Tenerife, trato de ser objetivo. En Tenerife sí y en Valladolid también. En Girona sí te compro. Bueno, a ver, a lo largo de la temporada tienes muchos momentos de esos, en los que unas veces entras tú mejor y otras veces no entras. Pues bueno, es el contrario, el que coge el ritmo del partido, el que coge el sitio en el campo y el que parece que entra con mejores sensaciones. Preocupar, bueno, pues ni más ni menos que otros días. Tratamos de hacer un buen calentamiento, tratamos de mentalizar bien, tratamos de tener las cosas claras antes de empezar. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues a ver quién es el que se lleva al partido. Pero el partido además suele dar para mucho. Es importante empezar bien, pero bueno, al final lo importante es no salirte del partido y si no empiezas bien ser capaz de meterte. Luego tenemos experiencias de todo tipo. También tenemos experiencias de empezar muy bien, muy bien como el de Alhuesca y acabar pues como acabamos. Entonces, pues bueno, hay que mantenerse en el partido, ser capaces de ser constantes, de mantenerse cuando uno está bien y sobre todo ser muy fuerte mentalmente, pues porque sabemos que el partido tiene muchas fases y hay fases en las que uno tiene el partido más o menos controlado, se encuentra con buen ritmo, se encuentra con buenas sensaciones físicas y técnicas y luego hay momentos en los que uno, pues bueno, el contrario también te ataca, te somete y te saca de punto en determinados momentos, juegas al ritmo de ellos. Y entonces esos momentos hay que saber pasarlos, ¿no? Y más con, por ejemplo, con el equipo del domingo que tiene muchísimo ritmo, que ataca con muchísima gente y que, repito, que están con una capacidad de acierto que en los últimos tres, cuatro partidos, que, bueno, está pues muy por encima de lo que es la categoría. La última. Pacheta es una persona muy conocida aquí en Oviedo, Mister. ¿Qué opinión tienes tú sobre él? Al margen de esa capacidad que tiene para comunicar y que sus ruedas de prensa son muy famosas, como futbolísticamente, ¿qué opinión tienes sobre él? Pues creo que me cae bien, la verdad. Tenemos un trato, lo que hemos podido coincidir, nos hemos enfrentado en contra, la verdad que me parece un tío muy sano, muy llano y, bueno, y este año, pues la verdad que lo está haciendo fenomenalmente bien, en el sentido que además empezó el año con dudas, con una idea y luego fue capaz de, no consiguiendo buenos resultados y luego ha sido capaz de darle la vuelta, ha sido capaz de cambiar el libreto con el que empezó y la verdad que ahora ha encontrado un sistema muy apropiado para la plantilla que tiene, para los jugadores que tiene y la verdad que lo está haciendo, ya no, este año, si hablamos de este año, lo está haciendo muy, muy, muy bien, tiene muy buena pinta ese equipo por la trayectoria que está llevando y luego la verdad que, bueno, personalmente incluso igual vosotros le conocéis más que yo y ahora lo habéis tenido de entrenador y, bueno, pues lo habéis podido disfrutar del tiempo que estuvo aquí. Por lo que tengo entendido, es una persona también que aquí es muy querida y que ha dejado buen recuerdo. Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido, pues personalmente creo que le conocéis vosotros más que yo, pero a mí lo que me transmite, me transmite unas sensaciones, un tío llano, un tío franco, sincero y que luego como entrenador, pues lo que está haciendo este año tiene mérito, tiene un gran equipo, pero también tiene mérito saber llevar esos grandes equipos.